¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajo en divisiones, estás un poco hasta los cojones, o quiero aprender a jugar con cualquier campeón, o aprender y mejorar en el microgame y el macrogame, ¿vale? Algo muy importante para subir de divisiones y escalar. Si queréis contactar conmigo para ello, pues en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Me podéis contactar por cualquiera, y en la descripción también tenéis mi link de tweets para jugar, hago directos, juego con vosotros, de risas, y también el link de Gbest, ¿vale? Eso que veis ahí detrás, no os digo más, echadle un ojo que me hace mucho la pena. Vamos a ir con los mejores junglas, ¿vale? Vamos a hablar del primero, que en este caso sería Renga. Ya sabéis que le hicieron unos cuantos cambios a Rengar, le han vuelto a hacer unos pequeños cambios, porque cuando cambian mucho a un campeón, pues al final siempre hay algo más que cambiar, o algo que quitar o poner, o etc. ¿Qué es lo que pasa? Es un personaje, ya sabéis, jungla, full asesino, si hay unas hierbas, se las goza que flipas, ¿vale? Salta de hierbas, te mete una ostión flipante, va cargando las habilidades, por una parte tiene el tema de la Q, el tema de la W, que encima se cura y se quita CCs, el tema de la E, para ralentizar o llegar a stunear, etc., etc., ¿vale? Todo dependiendo de la carga máxima que tenga de habilidad. Tienes una guía de Rengar en mi canal, así que, gozarola. Luego con la R, pues bueno, la ostia no te hace invisible, vas a por el enemigo más cercano y toma ostia que le metes, ¿no? Dicho esto, en cuanto al tema de las runas, se está jugando con primer golpe y con conquistador. Por una parte está primer golpe, ¿vale? Que la están usando muchos asesinos en jungla, parece ser que está bastante rota para conseguir oro, ¿vale? Y escalar mucho más rápido, además de hacer un poco más de daño y tal, pero es sobre todo por eso, ¿no? Por el tema del escalado. Se escala bastante bien, siempre y cuando creas que vas a hacer banqueos favorables, porque si no, no renta. O por otra parte está el conquistador, ¿vale? Si veis que las peleas se van a alargar mucho, porque a lo mejor el equipo enemigo tiene mucho tanquecito o cosas por el estilo, pues entonces conquistador no es mala idea. Por el hecho de que vas, si las peleas se alargan, pues bueno, vas consiguiendo más acumulaciones y llega un momento en el que tienes mucho daño y te curas. Y las dos cosas juntas, pues guay, y más con alguien como Rengar. Y en cuanto al tema de los ítems, se juega solo jugar o bien con el chupasangre, un objeto que está hecho para saltar, pum, hacer daño en área, hacer bastante daño. Luego también te da un poco de sustain, etcétera, etcétera. O bien el eclipse. ¿Cuándo piar uno y cuándo otro? Yo diría que chupasangre está más orientado a eso, a hacer daño y demás y tal. Pero si el equipo enemigo tiene tanto tanques, sobre todo tanques, pero si tiene tanto tanques como squisies. En cambio el eclipse sí que está orientado contra personajes que no aguanten una mierda, ¿vale? Yo veo personajes que le saltas como una sola como una yumi, que le saltas y le revientas en cero coma. Pues el eclipse hace más con eso, ¿vale? Además de que el eclipse ya no es que sea para un Rengar muy muy agresivo, sino que encima te da un escudito que eso te da la vida. Porque a lo mejor si juegas contra squisies, esos squisies también te pueden reventar el orto como te pillen. Porque suelen tener mucho daño, no aguantan, pero tienen mucho daño. Entonces el escudito del eclipse ayuda que flipas. En cuanto al segundo campeón, Yacix. Otro jungla, asesino y lo que hay. Pues el Rengar porque hicieron el rework y parece ser que ha escalado bastante bien. Veamos a ver cómo sigue avanzando, pero ha escalado bastante. Yacix, siempre ha estado roto, ¿vale? Para mí es... Sí, yo creo que es el mejor jungla asesino. Sí que es verdad que saco, no está nada mal. Pero bueno, prefiero mucho más a Yacix y como Rengar ahora la ha subido tanto, pues dije, meto a Rengar. Yacix, ¿vale? Por una parte, pues bueno, tiene el tema de la pasiva con la que hace un huevo de daño, ¿vale? Cuando no le ves y de repente le ves, te mete un hosteo flipante. El tema de la Q, que luego termina teniendo más rango. El tema de la W, con lo que le da mucho sustain y puede llegar a ralentizar a uno o varios enemigos. El tema de la E, que es el salto, que encima se hace un salto luego de la hostia y encima puedes volverlo a hacer si has matado al enemigo. El tema de la R, con la que hace a ti invisible. Es un personaje... Y poder posicionarte así. Es un personaje que está roto de cojones. Sí que es verdad que a lo mejor el swirly game no es tan bueno como el de otras junglas, ¿vale? Porque me lo dicen mucho, es que el swirly game no es tan bueno. Es la hostia, ¿vale? El personaje en sí. En cuanto a las runas, lo mismo. Primer golpe o conquistador. Razones, las mismas que con Rengar, ¿vale? Tema de oro y daño y eso. O conquistador si las peleas se van a alargar un poquito más. Porque así escalas en la runa en sí. Consigue las acumulaciones y entonces tienes mucho más daño y mucho sustain. Bien, además, Kha'Zix sí que es verdad que alarga un poquito más las peleas. Parece que no. Porque deleita y bustea, te revienta a cero coma. Pero como luego tiene el tema de la R, se vuelve a meter la teamfile, luego sale, luego se mete otra vez, tal. Quieres que no, está más tiempo en la teamfile de la que crees, muchas veces. Entonces es bastante más fácil conseguir las acumulaciones del conquistador. Dicho esto, en cuanto al tema de los ítems. Se suele jugar o con garra del merodeador. Me cuesta más razón, no sé por qué decir merodeador. Sí, eso es normal. Bueno, te da un desliz, que encima hace mucho daño. Es un ítem hecho para full daño. Un Kha'Zix, full, 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 full daño. Vete con las garritas estas, porque es que macho, flipas. Entre que ya de por sí tiene el tema del salto, que con la W luego te ralentiza y demás. Y el burst que tiene. Encima tiene el puto ítem este que le da un desliz de más. Que encima te aparece la cara y te hace mucho más daño. Chupasangre sería para un Kha'Zix muy agresivo. Pero más para daño en área, ¿vale? Y por otra parte estaría el Eclipse, que viene a ser lo mismo, ¿vale? Como os dije con Rengar. Un ítem más enfocado al busteo de personajes Squishy. O sea, ese personaje que aguante en poco. Tú llegas, pum, le revientas. Pero también luego te da un poco de sustain y de aguante. Sobre todo por el escudito que te da, ¿vale? Más que por otra cosa. ¿Y por qué hacen más daño los Squishy? Porque tienes letalidad, ¿vale? Lo que hace la letalidad es que ignora la armadura y la resistencia mágica del objetivo base. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos campeones que de por sí aguanten poco. Pues gracias a la letalidad les haces aún más daño. En cuanto al tercer campeón, Nocturne. ¿Por qué pongo Nocturne? Porque ha escalado flipante. Sí que antes estaba bien. No lo puse en el anterior vídeo y tal. Pero lo pensé y dije, vamos a ver cómo evoluciona. Y evoluciona muy bien, sinceramente. Es un personaje que hace ca-farm. O sea, sé, te farmeas, te farmeas la jungla de una a otra vez. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hasta que no veas un gankeo muy favorable. Si no, sigue farmeando. Y ya una vez eres nivel 6, tiras la R. Vas a una línea. Es easy-gang, ¿vale? Porque es muy complicado que te vean. Se pone la pantalla en oscuro. No ves una mierda y tal. Te aparece Nocturne. Te empieza a dar de hostias y te revienta el ordo. Tiene un anti-CC. Tiene un susto. Tiene el tema de un miedo, que diga. Tiene el tema de la Q para correr más. Encima deja un rastro negro el enemigo y le vas corriendo detrás. Es un personaje con mucho daño, mucho worst. Y encima mucha velocidad de movimiento y demás. Y ganan que es muy fácil. En cuanto a runes, se suele jugar con el Conquistador. Por una parte, ¿vale? Para un Nocturne más, pues como os he dicho, ¿vale? Más de peleas que se alarguen. O con compás letal. ¿Qué hace compás letal? Te da muchísima velocidad de ataque durante unos segundos. Y encima puedes llegar a incluso superar el límite máximo de velocidad de ataque. Por lo que está hecho para llegar y reventar al enemigo, ¿vale? En plan, dar mazo de básicos. Aprovechar muchísimo el tema de la pasiva en área que tiene. Que da no solo un enemigo, sino varios. Y encima hace más daño. Y es eso, ¿vale? Entras, pum, revientas. Digamos que el Conquistador está hecho más. Si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Y el compás letal estaría más orientado a, pues, entro y te reviento. O sea, sé que aguantes poco. Si el equipo enemigo aguanta poquito, compás letal. Si no aguanta poquito, Conquistador. Pero depende de las circunstancias. En cuanto al tema de ítems, cortas sendas. Siempre. Es un ítem que... Pegarte al enemigo te vas a pegar gracias a la R. Porque es que... Te pegas. Una vez pegado, usas el ítem. Le ralentiza, le haces daño y le empiezas a arder hostias. Además, gracias a este ralentizado, pues, no falla la Q. Está todo un poco... Es la sinergia, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de otro campeón. Aquí cambia un poco, ¿vale? Porque ya os he comentado tres personajes que son muy agresivos. Suelen ser asesinos y tal. Vamos con Rammus. Tanque. Full tanque, ¿vale? Típico Rammus. Bueno, típico Rammus. Típico campeón, ¿vale? Que aguanta muchísimo. Aguanta muchísimas hostias. Y sí que es verdad que yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Rammus está muy bien contra personajes AD. De daño de ataque. Contra personajes AP no está tan bien, ¿vale? Porque ya de por sí él tiene muchísima armadura y está hecho contra daño AD. Además, los de daño de AD cuando lo atacan se hacen daño a sí mismos. Por el tema de W y demás. Evidentemente, contra AP no está tan roto. Pero bueno, te buildeas más armadura, más resistencia mágica contra esos AP. Y entonces, pues bueno, más o menos, no está del todo mal. Es un personaje que para rankear es súper fácil con la Q. Te metes en línea en 0, es un CC de más. El tema de la E. Obligas al enemigo que te ataque. Te pones a cuatro patas con lo W. Aunque suene mal, pero es así. Te pones a cuatro patitas. Y entonces atacan al caparazóncito y se come y se dan de hostias. Por eso mismo es un personaje muy bueno contra AD. Es por eso mismo, más que nada. Y luego el tema de la R, ¿qué es? Saltas con la Q, pum. Te metes en medio de todo. Haces daño en área. Metes bastante CC. Les elevas y luego ya, pues con la E. Pillas a uno. Le obligas a que te ataque. Digamos que para hacer engage, para comenzar teamfights, está bastante, bastante bien. En cuanto al tema de las runas, está por una parte Reverber Acción, ¿vale? Perfecta, pues para... Es uno ítem con el que, vale, terminas aguantando más y tal. Pero está, tú te metes en una línea. Mete CC a alguien. Y al cabo del rato, pum. Hay una explosión y haces daño en área. Parece una tontería, pero se nota, ¿vale? Porque Rammus, sobre todo en Early Game, es un personaje que no es que haga mucho daño. Es más, yo vengo, te cojo y mi aliado te da de hostias. Pero sí, para hacer daño con Rammus, gracias a esta runa, más de... Se nota bastante, ¿vale? Sobre todo en Early Game, el daño que termina haciendo Rammus es como hostia. Qué cabrón, ¿no? Full tanking me está jodiendo. Y por otra parte está la runa de irrupción de fase, ¿vale? Una runa hecha para conseguir muchísima velocidad de ataque a la hora de entrar, ¿no? Que el enemigo se te escapa o tal es más fácil pillar al enemigo, ¿vale? Además, está muy bien para las teamfights conseguir bastante movilidad dentro de la teamfight. Porque sí que es verdad que Rammus llega un momento en el que va bastante lento. Sobre todo si tiene la W puesta, si quiere pillar a alguien que esté un poco alejado. Si no tiene la R es un poco más complicado. Entonces irrupción de fase ayuda. En cuanto al tema de ítems. Evidentemente, quimiotanque 100% activa. Sales corriendo, lo veis, que entre la cuca o la que corres mucho más. Y el quimiotanque, los ranqueos son súper easy. O si por otra parte quieres ir con un Rammus más agresivo, más de... Para farmear mejor, pusear mejor, etcétera, etcétera. Y hacer más daño en general. La gira de fuego solar, ¿vale? Porque quemas mucho más al enemigo y se va acumulando bastante. Y bueno. Quinto y último personaje. Diana, ¿vale? Quería meter una AP además. Y Fiddlesticks es un personaje que también suelo aconsejar porque está muy bien, ¿vale? Pero ahí lo dejo. Ahora Diana, porque es que lo está rompiendo. Diana es de los personajes más top. Ahora mismo te deletea. Ahora mismo, como veis, quitando a Rammus. Está en moda el personaje que se meta por ti y te revienta el 0, Pues en el caso de AP sería Diana. Para empezar, tiene habilidades en área, tiene daño en área, tiene el tema del escudo, el tema del saltito. Es complicado escaparse de una Diana. Y luego en una teamfight, una buena R, pum, cae la luna, tos en el centro, toma opción. Pero ya no es solo eso, ¿no? Tenemos por una parte el tema. Me pica a la nariz, que flipas, tío. Es la puta alergia. Lo siento, chicos. En cuanto al tema de las runas, se suele ir o con el conquistador, ¿vale? Que se va casi siempre. O con primer golpe. Lo único que primer golpe es que se juega muy poco con ella, ¿vale? No le va del todo bien con otros campeones como pueden ser Kha'Zix, por ejemplo. No lo aprovecha tanto. Yo, sinceramente, prefiero muchísimo más conquistador. Escalar daño y al final tener mucho daño y encima curarme también. Y en cuanto a los ítems, se suele jugar con cinto misil, ¿vale? Eso de desplazarte, lanzar misiles, hacer más daño por ello. Y llegar antes al enemigo se aprovecha mucho con un personaje que no es como un Rammus que entra en línea corriendo a la bestia o tiene un salto o no. Tú entras a patita, pues gracias al cinto misil, digamos que si el objetivo tiene un deslizo o algo, gracias al cinto misil le vuelves a pie y encima le haces más daño. Así que es algo a tener en cuenta. Y bueno, nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya rentado. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado. Doy clases del LOL para que haya gente que esté, pues, pillada en un elo, esté bajo en divisiones y tal y quiera subir. También o quiera aprender a jugar con cualquier campeón o mejorar su microgame y su macrogame. Algo muy importante, ¿vale? Para ello, pues, contactad conmigo en la descripción por mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram mismamente. Y en la descripción también os dejo mi link de Twitch y mi link de Gbest, ¿vale? Eso que veis ahí detrás os lo aconsejo echarle un ojillo porque me hace mucho la pena. Y bueno, nada más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Chau. Chau.